Una, dos, cien, miles, así van las mujeres, por aquí, aquí donde los toco enojar, para siempre no importa lugar ni avenido, definimos nuestra situación desde hace mucho tiempo. No sobramos las que callamos y esperamos, y las que tenemos motivos para gritar, para gritar, la funcionaria, porque funciona, la obrera, por obrera, la madre por madre, la espelil, por espelil, y la prostituta, por prostituta, somos las que estamos paradas en el tiempo, latimos, 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 somos terribos, mare, jungla, sol, luna y pulmón, somos patria. Gracias por ver el video.